Yo creo que en todos los equipos lo más fácil es echar al técnico, pero nosotros como jugadores tenemos que respaldarlo, no podemos solo hablarlo, sino demostrarlo en la cancha y es momento de hacerlo. Mucha gente se ha metido con Paco y nosotros que somos los que estamos adentro, los 11 que jugamos, tenemos que respaldarlo y dar la cala por él. Al final él no se puede meter al campo a salvar un gol o a meter un gol, creo que somos los 11 los que lo tenemos que respaldar y yo creo que es momento ahora, el domingo es ganar o ganar. Y lo de Alcoba, bueno es una baja sensible, pero hay gente capaz, gente de cantera que pueda hacer las cosas y tiene el voto de confianza tanto de nosotros como del cuerpo técnico. No, estoy seguro que con lo que tenemos podemos suplir Alcoba, es una baja importante pero no es imprescindible como nadie, si por algo están acá en primer equipo es porque pueden dar la cara y pueden hacer las cosas bien.